¡Hola! Bienvenidos a Minecraft Antes de empezar este capítulo de Minecraft ya sé que me lo han pedido mucho Quiero comentarles esto Ya sé que van a estar preguntándome un montón de ¿Por qué te cortaste el pelo Germán? Te dijimos que te cortaras el pelo Pero no que te dejaras calvo imbécil Y la verdad es que me daba flojería la peluquería Y preferí cortármelo yo Y esta es la única forma en que podría cortármelo yo Pero no se preocupen porque mi pelo ya saben que me crece súper rápido Y la verdad no vale la pena hablar de eso Porque yo creo que mi pelo me va a crecer Yo creo que en un mes ya lo voy a tener Normal, como persona normal y decente Ops, acabo de botar mi espada Ven para acá espada Y nada, nada, la verdad no lo hice por ninguna razón en particular Solo estaba aburrido y quería cambiar un poco de look Porque la verdad mi pelo ya súper largo Que lo tenía literal hasta acá ya me tenía un poco aburrido Así que creo que era momento de cambiar Extremamente, ahora ya parezco Pitbull Ya sé Parezco Pitbull o ese tipo de Del transportador, ¿se acuerdan? Y bueno, ah Bueno les quería contar, volviendo a Minecraft Que ya hice mi casa, ¿se acuerdan? Voy a mostrarles un poquito aquí afuera La vez que llegamos en el capítulo pasado Hace como tres meses que hice el último capítulo Me veo súper raro, todavía no me acostumbro a verme Y llegamos por allá y habían un montón de animales De leones y dije, aquí voy a hacer mi casa Y empecé a hacer mi pequeña casa Le hice de barro porque no tenía madera ni tenía nada más Y creo que iba a ser más lento hacerlo de automaterial Y bueno, les voy a mostrar mi pequeña casita Que estuve haciendo Ah bueno, antes de mostrarlo en mi casa Le quiero contar, eh, otra cosa que hice Tararararara ¡Tarán! ¡Tengo perros! Bueno de hecho técnicamente son lobos Y me costó un millón Pero un millón de años Encontrarlos Fue muy difícil, estuve buscando en Google Y me dijeron que primero para adiestrar lobos Necesitaba, eh, huesos Huesos de, huesos de esqueleto Que sólo se obtienen, eh, matando esqueletos Así que fui De hecho tengo marcado en el mapa la zona donde era Casa Germán Cueva, bueno de hecho por algún lado Tengo marcado el lugar donde fui a buscar esqueletos Porque fui a buscar muchas horas Muchas horas esqueletos Y no me parecía entretenido grabar eso, así que, bueno Luego de encontrar los huesos fui al bosque De hecho tengo grabado aquí Eh, no grabado pero marcado en el mapa, no, ya tengo una mina Allá donde dice lobo Es donde está el bosque donde supuestamente aparecían los lobos Y estuve, me hice una pequeña casa Como un pequeño refugio ahí, estuve horas, 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 horas Y horas esperando a que aparecieran los lobos Luego les di huesos a los lobos Cuando los encontré y los domestiqué Y ahora tengo osos que me, digo osos, lobos que me preocupan Digo que me, porque estoy hablando como idiota hoy día Que me cuidan cuando todo está mal Y la verdad hace más rato Todo deseaba tener mascotas Pero no la tenía porque, ya, vengan conmigo Ey, ey, vengan conmigo No sé, no sé cómo hacer que me sigan Creo que ya me siguen, ¿no? Ahí vienen, pero voy a cerrar la puerta por si acaso Ah, y bueno, les estaba mostrando mi casa Esta es la casa, ¿se acuerdan que yo llegué por acá la otra vez? Y dije voy a hacer una pequeña casa por aquí Y me, me fui en el, en la ola Hice una casa un poco grande de dos pisos Pero quiero que esta sea mi casa definitiva Ya la voy a ir arreglando, voy a ir cambiando el material Wow, 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 WTF Wow, wow Ah, me falta comida Comida, comida, comida Me voy a morir porque no tengo comida Demonios, demonios Ok, me había olvidado de ese pequeño detalle Creo que guardé un poco de comida aquí A ver, cuero, hongos No hay comida, tengo que matar a un cerdo Ok, ok, necesito comida, 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 comida Y una oveja, la oveja no me da comida Por Dios, voy a morir No, 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 no No, no quiero morir Empezando el capítulo mala forma de... Wow, me asusté Ok, necesito algo para matar ¿El caballo me dará comida? Por favor, dime el que caballo me da comida Caballito, no quiero sacrificarte Pero muere puta Me dio cuero, no, no quería cuero Quiero comida, me voy a morir, me voy a morir Ah, el demonio, me voy a morir No, un león no No quiero un tigre, el tigre no me gusta ¿Dónde hay comida? Las ovejas no dan comida Por demonios me voy a morir Demonios, demonios No, no quiero, voy a perder todas las cosas que tengo Bueno, no son tantas cosas Pero son muchísimas cosas para mi Ah, necesito comida Comida No, voy a morir No, 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 no No, 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 una vaca Una vaca, una vaca, una vaca No era una vaca, era un árbol Ok, acá hay una vaca Un oso, puto oso Ah, no muero Ok, genial No muero, solo me deja hasta Creo que hay algo Una cabra, las cabras dan comida A ver, vamos a matar a esta cabra Cabra, ven para acá Ven para acá cabra, ¿dónde estás? A ver, ¿qué me dio? No me dio nada la estúpida cabra Ok, necesito en serio encontrar algo para comer Ya, me perdí ¿Qué le estaba contando? ¿Un venado? El venado tiene que darme algo de comer, ¿no? Venadito Venadito, ven para acá Venadito, 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 hay mi comida Nadie me da comida, ¿en serio? Quizá el cuero se me lo puedo comer No Ay, ay, ay Bueno, les estaba contando que me demore muchísimo Nada de distraer estos animalitos Bueno, estos lobos que están siguiéndome Y ahora la siguiente tarea Bueno, ya les mostré la casa, ¿cierto? La siguiente tarea que quiero hacer es ir a buscar una cueva Y empezar a buscar materiales Que en el capítulo pasado Eh, perdí todo, ¿se acuerdan? Y ahora necesito muchos materiales para volver a A, a, a empezar esta aventura Que, que ya quiero, que ya quiero empezar a jugar Minecraft De manera un poco más Ah, perdí mi casa Ciudad Germana y ya está Y, eh, voy a empezar a hacer mi casa mucho más Perdón, voy a empezar a jugar Minecraft mucho más seguido Porque creo que esto de jugar de vez en cuando cada dos meses no está muy, muy entretenido Así que voy a jugar por lo menos una vez a la semana o dos veces a la semana Wow, what, ¿qué fue eso? ¡Tanto animal! Y nadie que me da comida Ok, así que voy a ir a dejar mis cosas allá O voy a buscar cosas allá en, en, en mi casita Y de hecho necesito comida antes, pero... A ver, ¿qué me, qué me da comida? Los cerdos, pero no hay cerdos Cerdos Ese es el problema de este mod, creo Que hay tanto animal, tanta... Hay una cueva acá Hay tanta... ¿tú me das comida? Oh, fuck me Ah, lo bueno es que aparecí aquí Ah Ok, perdí todas mis cosas Por lo bueno es que estaba... morí por acá, ¿cierto? Ok, en este capítulo quiero ir a buscar materiales Y encontré todas mis cosas por lo menos Quiero encontrar materiales para poder, de verdad, empezar a jugar Minecraft bien Y empezar a encontrar diamante, por ejemplo Y empezar a encontrar materiales que ya pueda ocupar a largo plazo Porque no quiero empezar de nuevo Minecraft porque... Ya estoy cansado de ser un noob Sinceramente quiero dejar de ser un noob Así que primero que todo vamos a ir a... Ya les terminé de mostrar... Ah, no, les mostré lo que estaba ahí arriba Quiero empezar a hacer una... Una especie de acuario Creo que ya lo hice, pero quiero mostrárselo de todas formas Dejen guardar un par de cosas que creo que... No, esto lo puedo ocupar Esto... ¿Qué carajo fue eso? Wow, me asustaste Vamos a guardar lana, no sé para qué La pala, no sé... Ya... Vamos a llevarnos esto porque probablemente necesita hacer... Necesita... Necesita hacer picos y cosas así Ehm... A ver, a ver, a ver... Ah, no le había mostrado esto Quiero hacer una pecera aquí Bueno, de hecho ya está hecha la pecera Pero quiero meter peces y ojalá tiburones y cosas así No sé si se podrá, pero leí por ahí que si se puede así que estaría interesante También quiero instalar un modo... Un mod, perdón Un pack de... Pack de texturas Que haga que estos vidrios se vean transparentes y no se vean con esas líneas ahí que... Que no me agradan mucho Creo... Creo que sea... Creo que sea mucho más bonito Y bueno, también tengo que arreglar mi casa pero eso lo voy a hacer después Ahora sí que voy a... Voy a ir con mis... ¿Lobos? ¡Lobos, vamos! Tenemos que ir a... Una cueva Que si mal no recuerdo la marqué por allá A 200 metros... 265 metros Y vamos a ir a buscar... Ehm... Lo que creo, asumo yo, que va a ser una cueva Vamos a poder encontrar un montón de... De... Materiales WTF Tengo una duda si ese león es mi amigo ¿Lo podré... ¿Podría adiestrar ese león? Leona Hola Leona Uy qué bonito, tiene los ojos azules Ok, al parecer no me hace nada En el capítulo anterior estaba muy asustado de que me hiciera algo pero al parecer no me hace nada Una serpiente Ssss Ah... Ok Ah, lo que también me estaban contando ustedes que puedo adiestrar... Osos, pero... Perdón Caballos Pero creo que necesito demasiadas cosas que todavía no sé cómo se hacen así que mejor lo voy a hacer en otro capítulo cuando sepa un poco más de Minecraft Y como ya les dije voy a empezar a jugar Minecraft mucho más seguido, mucho más seguido Así que... WTF Así que voy a estar... Más noob... Perdón, mucho menos noob, mucho más rápido Ehm... WTF Ehm... Cueva, por allá Vamos bien, vamos bien Y... Y nada, la verdad sinceramente les quiero contar que después de que me corté el pelo me siento mucho... WTF ¿Un elefante? WTF 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 Ok, vámonos, ignoremos al elefante porque creo que no quiere ser nuestro amigo Me están llamando... Dame un segundo Estoy ocupado ahora, perdón Y... Y... Perdón, no puedo contestar el... El celular Y... Me descoloqué que estaba hablando Así que... Otro elefante Que voy a empezar a... No mentira, les estaba contando que desde que me corté el pelo es mucho más fácil mi vida Antes me tomaba muchísimo tiempo lavarme el pelo, onda... Me demoraba como media hora en lavarme el pelo porque lo tenía muy largo Y ahora me bañé Y sinceramente me tomó dos gotas de champú y diez segundos lavarme el pelo, o sea... Bueno, ni tengo pelo, pero... Está, no sé, está bueno, hace rato no me cortaba el pelo tan corto Y... ¡Wow! Casi muero Ok, hay que llegar allá abajo Pero... No sé cómo ¡Ay! ¿Cómo van a llegar mi oso? Mis lobos allá abajo ¿Serán a matar? Ok, tenemos que llegar allá abajo de alguna forma Pero para eso necesitamos ¡Wow! Ok, materiales Antes de bajar quiero... Eh... Con madera, tengo madera No, necesito madera Vamos a cortar un poco de madera para tener mi mesa de crafteo Y mis cosillas que necesito porque creo que abajo no voy a encontrar madera, obviamente Así que necesito un poquito de madera para ir preparado La 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 Ah, sí, es muchísimo más cómodo tener el pelo corto Totalmente se los recomiendo Y como está haciendo muchísimo calor Bueno, no está haciendo calor Pero está como... Eh... ¿Cómo decirlo? Está bipolar el clima Así que... No sé, tener el pelo corto me... Me hace mucho más cómodo y mucho más relajado Aparte tener el pelo en la cara es bastante interesante Y creo que ahora estoy mucho más relajado después de esto Ok Creo que ya tengo suficiente madera Sí, porque según yo con cada bloque... Ok, hace tiempo que no juego así que me olvido un poco del asunto Con cada bloque de madera... Hoy se está... Oscureciendo Eh... Ah, es el sonido que hace Los lobos sacuden el agua Qué buena Ya, vamos a... Creo que con necesito... Cuatro de estos Si mal no recuerdo Estoy un poco oxidado porque hace rato que no juego Ok, vamos a ponerlo por a... ¿Dónde está la cueva? Por a... aquí Y... Y acá vamos a... ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? No, necesito un pico... Eso, 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 eso Necesito... Ah, demonios ¿Cómo se hacía esta cosa? Es que estoy un poco oxidado, ya le estoy diciendo Estoy demasiado... Hace bastante que no juego a Minecraft Así que estoy un poquito... Lento para estas cosas ¿Qué hice? Ok Necesito un pico, pero de... Madera Digo de piedra Así que tenemos uno por aquí Vamos a hacer dos por si acaso De hecho debería hacer más Pero como voy a llevarme la mesa de crafteo Puedo hacerlo abajo Llevo dos Y... También necesito una olla Tengo, 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 tengo Y necesito... Llevarme la mesa Porque no tengo ninguna intención en volver Se está haciendo de noche y eso no me gusta Pero lo bueno es que estoy protegido por dos lobos Así que creo que... Voy a sobrevivir A ver... Vamos a bajar por aquí, a ver... Me recomendaron también que nunca baje... Derecho en los mapas así ¿Qué es eso? ¿Qué carajo es eso? ¿Un oso? Me recomendaron que nunca baje derecho Porque me pueden pasar cosas Así que en este caso vamos a bajar A ver... No tengo nada para... Sí, ya tengo Esto vamos a dejar aquí Que nunca baje derecho Porque siempre pueden... Voy a bajar del lado así como... Como de bloque en bloque Porque si bajo derecho me dijeron que puedo caer En un hoyo O en una... No sé cómo explicarlo En una especie de... De hoyo debajo de donde estoy cavando Y puedo caer en la lava Puedo caer en muchas cosas Así que mejor voy bajando así Eso es lo que esté más recomendado No sé si esté correcto Y vamos a seguir bajando hasta encontrar algo Y ojalá que no me mate nada Porque sinceramente ni siquiera tengo armadura ¿Qué carajo estoy haciendo acá? Ni siquiera tengo armadura Y mi lobo se le transportó ahí Ok... Falta poquito Ya... 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 Y aquí creo que ya podemos bajar, ¿cierto? Hola, oso Digo lobo Hay que poner el nombre a los lobos, chicos Así que ustedes tienen un nombre para los lobos Sean bienvenidos a decírmelos Oh, oh... Tranquila, tranquila Serpiente Ok, encontramos mineral Así que... Estamos empezando bien Ya... Tranquila Ya... Shhh... ¿Qué se hace a una pitón o qué? Oh, fuck me Ay, 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 ay Fuck you Ey, ay, ay, ay Ey, me envenenó Nooo, me voy a morir Nooo Ok... Ok... Estamos bien Ok, vamos a seguir picando acá Porque creo que esto me sirve para hacer armadura Así que vamos a quedar un ratito aquí buscando mineral Hasta poder hacer una armadura un poco decente Alalalalalala ¿Dónde carajo? Encuentro más Ok, me olvide cómo carajo ocupar estas cosas Según yo ocupaba, eh... ¿Cómo se hacía? 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 A ver, a ver, no me recuerdo, no me recuerdo A ver, primero vamos a recolectar un poco A ver... Mmm... Según yo se hacía con una mesa de... No, no, primero necesito la mesa de crafteo Estoy improvisando porque la verdad no me acuerdo muy bien Eso pasa por no jugar Minecraft en mucho tiempo A ver, vamos a ponerla acá Y luego con esto era algo así Si mal no recuerdo ¿Quién madafaka? Y luego con esto La pongo aquí Y... con carbón, que no tengo No tengo carbón ¡Demonios! ¿Qué es esto ahí? ¡Sal de ahí! Ok, creo que... Eh... para eso necesitaba... Esto ahí Y... creo que con madera se podía hacer, ¿no? ¡Yep! Ok, entonces sí puedo hacer... Pero creo que no me quiero más gastar la madera tan rápido Porque sin madera luego no voy a poder hacer... Antorchas ni nada por el estilo Así que voy a buscar un poquito de... De carbón A ver si encuentro carbón A ver, vamos a aprovechar de ver si esta... Esta no sirve para nada Ah, encontré un lingote Ah, sacrifico la madera o busco carbón Porque necesito armadura antes de entrar en una cueva De hecho tengo que empezar a hacer la cueva Así que mejor... Ok, vamos a hacer la cueva del lado o para... ¡Ay, ay! Pero no voy a llegar allá arriba Vamos a empezar a hacer la cueva para el lado, ¿ok? Mejor porque le va a hacer para abajo Pero creo que para abajo es un poco peligroso Bueno, de lado también, pero... Creo que es menos peligroso si lo hago así Así que vamos a ver hasta dónde nos da este pico Ok, ya tengo por lo menos... Cinco lingotes de hierro Así que por lo menos ya me puedo hacer unas fotos Que no es la gran cosa, pero... Algo es algo, ¿no? A ver cómo me ponía estas cosas si mal no recuerdo Era así... Y ya por lo menos tengo botas de hierro que algo me van a servir Y la verdad no tengo más madera O sea, nunca bien quiero gastar la madera Para... Para hacer más cosas así que prefiero seguir cavando Hice un hoyo gigante allá pero todavía no encuentro nada Así que vamos a construir otro A ver dónde está, dónde está, dónde está, dónde está... Otro... Ah, tengo un pico Ah, ok, no necesitaba otro Ya tengo un pico así que vamos Osos síganme Digo... ¿Por qué les digo osos? Son lobos Losos... Lobos, digo, síganme Ok Quiero acabar en esta cueva hasta encontrar por lo menos Eh... Más materiales O sea, tengo... ¿Qué es ese ruido? Encontrar un poco más de materiales Porque estoy demasiado escaso de materiales Ni siquiera tengo... Desde la última vez que morí perdí todos mis materiales No tengo absolutamente ningún material Y creo que eso me deja muy... Muy desprotegido Y quiero encontrar... Eh... Por lo menos quiero encontr... Por lo menos quiero encontrar de aquí a mañana O de aquí al siguiente capítulo Diamante Ya se queda un poco difícil de encontrar diamante En especial para una persona que no sabe jugar Minecraft Pero creo que es... Creo que tengo que lograrlo ya Después de mucho tiempo tengo que encontrar diamante Ya Germán, ponte las pilas Ok, creo que vamos a empezar a... Ey, podrían moverse por favor Vamos a empezar a bajar Porque creo que del lado no estamos encontrando nada Así que... Si se corren sería una muy genial idea ¿Por qué tú estás negro? ¿Por qué tú estás negro y él está blanco? ¿Eh? Ok, vamos a encontrar Recen por mí Porque vamos a encontrar un poco de... Todo Ok, empecé a escuchar ese... Ese ruidito de lava Que es peligroso Porque si empiezo a cavar para abajo Y justo la lava está acá abajo De hecho Hay doble riesgo de que mis... Mis lobos se caigan adentro Porque estoy cavando debajo de mis lobos O que yo me caiga adentro Así que... Ok, creo que estamos llegando a la lava Así que es un riesgo seguir cavándose abajo A ver, vamos a acabar con cuidadito Cuidadito ¡No te pongas ahí! Creo que nada... ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok A ver, creo que es de lado la lava A ver, vamos a buscar De hecho me dijeron que de la lava Cerca de la lava Cerca de la lava Era más posible encontrar materiales buenos No sé si me están mintiendo Si eso sea verdad Pero me dijeron que Si de cerca de la lava Podría encontrar muchos materiales Más interesantes A ver, ¿Dónde carajo está la lava? Me tiene confundido ¿Por aquí? No sé, diganme ustedes Si eso está bien o está mal Que cerca de la lava Puedo encontrar materiales Un poco más Eh... Difícil de encontrar Creo ¿No? Y la verdad quiero saber Que se siente... Que se sentiría tener una espada de diamante Y una armadura de diamante Creo que me vería bastante cool Así que... Estoy bastante inspirado en encontrar eso Creo que voy a encontrar por aquí Espero... Espero... Por favor Todavía no me acostumbro a estar calvo Sinceramente me miro en la pant... Aaaaaaah... Aaaaaaah... Porque... Es un pico de madera No sirve de nada Aaaaaah... Ok... Vamos a hacer una... Una mesa de crafteo improvisada aquí Para eso necesito... Tarat... 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 4-4-1 Por aquí... Y tengo una mesa de crafteo improvisada Y... Para eso... ¿Qué iba a hacer? Ah... Ok... Odio perder la práctica en este juego Porque hace que sea muchísimo más lento Y la verdad me desespera andar lento Ok... Ya... Ya, ya, ya... Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien Voy a hacer otro por si acaso Porque creo que... Creo que con dos no vale a... Con uno no es suficiente Así que ya... Con dos creo que la... Podemos avanzar más Ay... Me voy a llevar esto por si acaso... Nah... Dejámosla ahí... Y... Vamos a seguir avanzando... Digo... Bajando hasta que encontremos un poco de... ¿Qué es ese ruido? What the fuck... ¿Qué es ese ruido? Ok... Encontré hierro... O fierro... O como se llame... Ok... ¿Qué carajo fue ese ruido? Me dan miedo esos ruidos en Minecraft Porque me han dicho ustedes que algunos ruidos... Eh... Quieren decir ciertas cosas O sea... No son como sonidos aleatorios A veces son sonidos de que quiere decir que... Voy a encontrarme una cueva... Ok... Vengan conmigo por favor... Tengo miedo lobitos... Ok... Vengan gracias... Y... A veces significan que... Está... No sé... La otra vez me dijeron que significaba que había una cueva... La otra vez me dijeron que significaba que estaba Aero Brine cerca... La verdad no le creo mucho a ese último... Pero... Pero sí me dijeron que algunos sonidos significaban cosas... Oh fuck me... Oh... Estúpido lobo me asusto... Ah... Oh... Correte... Estoy tratando de cavar... Si te... Ok... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me agrada esto... Me agrada mucho... ¿Qué es esto rojo? A ver... Creo que... Oh... What the fuck? ¿Por qué se alumbró todo? Ehm... Ah... Ok... Ya, ya, ya... Entendí... Este es un material... Ehm... Que... Es un material difícil de encontrar... Según yo creo... No es tan difícil pero... No es fácil de encontrarlo... Pero lamentablemente necesito... ¿Por qué recién se alumbró todo? Necesito un pico de... Se volvió a alumbrar todo... Un pico de hierro para poder ocupar eso... Así que vamos a hacer un pico de hierro para... Perdón... Para poder sacarlo... Y creo que sea... Ah... Necesito otra mesa de crafteo... ¿Por qué no me traje la mesa anterior? Soy idiota... Ok... Vamos a ocupar esta mesita por aquí... Estoy gastándome toda la maderera... En mesas improvisadas de crafteo... Y... Ehm... A ver... A ver... Necesito... Ah... Ya sé... Un horno... Un hornito... Y luego con el horno... Lo podemos poner por a... Correte por favor... A ver... Por acá entonces... Y este horno... Vamos a poner un pedazo de madera... Ah no... Todavía no... Y... Un... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí... De hecho necesito dos... Para hacer un pico de... Un pico de... Estoy tratando de hacer un pico de... De hierro para poder sacar este material... Que sin un pico de hierro no puedo... Por lo que me han dicho ustedes... Creo... Ojalá es que sea de hierro... A ver si no estoy equivocado... Ok... Tengo... Dos... Necesito uno más... Uno más... Por favor uno más... Ya... Vamos a sacar la madera... Porque no quiero gastármela toda... Uno más... Yeah... Madafoca... De hecho vamos a aprovechar el fuego... Vamos a poner otro ahí... Pero por mientras vamos a hacer el pico de... Hierro... Uno... Dos... Tres... Y... La madera... ¿Dónde está? Ah... Demonios... Ok... Ok... Estoy muy... Muy... Muy oxidado... Ok... Tengo palitos... Tres de... Hierro por aquí... Y tengo un pico de hierro... Y según yo... Ahora que tengo el pico de hierro... Puedo sacar este material... Yeah... Motherfucker... Ah... Se ha apagado todo... Yeah... Voy a poner una... Antorcha por acá... Porque... Me da miedo la oscuridad... Antorchita por aquí... Por favor... Gracias... Y ahora tengo... Piedra roja... Ehm... Vamos a dejar este capítulo hasta acá... Porque no... Ya creo que encontré un material que me sirve... Pero por favor... Díganme para qué me sirve la piedra roja... La verdad yo no sé... Creo que me... Es como una especie de carbón... De hecho lo voy a googlear... Pero voy a leer sus comentarios también... Pero díganme para qué sirve la piedra roja... Y vamos a seguir... En el próximo capítulo vamos a seguir excavando... Para... Bueno de hecho en el próximo capítulo... Como ustedes me van a decir para qué sirve la piedra roja... Voy a ocupar la piedra roja para algo... Y vamos a seguir encontrando más materiales... Con la esperanza de que en algún momento encontremos diamante... Y voy a ser muy feliz... Porque voy a tener diamante... Y me voy a hacer una armadura de diamante... Y voy a ser bien cool y bien... Genial... Ok... Vamos a dejar este capítulo hasta acá... Denle me gusta si quieren que sea jugando Minecraft en modo libre... Y cada día ser un poquito menos noob... Los quiero mucho... Suscríbanse a su video todos los días... Bye bye... Ok... Falta uno solo... Falta uno solo... Vamos... Queda uno... Pero ahí está el tipo por ahí... Ahí viene... Ahí viene... Fuck you... Fuck you... Se me va a tirar encima... Ah... Fuck me...